Sí, bueno, es una charla de empatía en la cual trajimos a la EPET 10. Estamos trabajando en conjunto con la Dirección Provincial de Juventud. Hoy nos visita Jorge Lusini. Él es director del área de discapacidad de la Subsecretaría de Deportes y Juventud. Y bueno, la idea es charlar un poco con los chicos acerca de qué se trata esto de la empatía y de cómo ponerse en el lugar del otro. Charlar acerca de todas las discapacidades que hay. La charla es informativa y en la cual los chicos pueden hacer preguntas, ser partícipes. Y también vamos a hacer juegos lúdicos que tengan que ver justamente con emponerse en el lugar del otro. Esto de experimentar alguna clase de discapacidad y cómo nosotros podemos realizar, cómo podemos llevar a cabo esto. Se trata de concientizar también, sobre todo en una edad difícil, sino cómo es la adolescencia y quizás relacionarse con los demás. Sí, bueno, justamente por eso, trabajando en conjunto con las escuelas, acá con la Dirección de la EPET 10, una de las problemáticas que están en boga es el tema del bullying. Esto lleva de la mano la empatía también, ¿no es cierto?, de cómo nosotros tratamos a los demás, a nuestros semejantes. Y bueno, ¿por qué no traer una buena charla de discapacidad para que los chicos aprendan? Sí, y de charlar acerca de esto, de qué se trata y que no es un tabú. ¿Alumnos de qué año participan hoy? Hoy estamos con alumnos de segundo o tercera de la EPET 10. ¿Y la idea es seguir con otras escuelas, con la escuela comercial, quizás acá en diferentes escuelas de Plaza Wincu? Sí, la idea, bueno, es poder seguir trabajando en todo lo que va el año, otro tipo de problemáticas también, como suicidios, problemas de alimentación, y bueno, todas estas problemáticas, sensibilizar a los chicos y trabajar también con los docentes, ¿por qué no? ¿Es la primera vez, se empezó por acá, por la EPET número 10? Sí, es la primera vez que venimos a la EPET, a lo que va el año, justamente por el tema de las clases, y bueno, los chicos empezaron regularmente, entonces ya pudimos venir hasta en esta época. ¿Notaron el acompañamiento, digo bien, de la escuela, del cuerpo directivo, los apoyaron en esta iniciativa? Sí, la verdad que estamos más que contentos porque trabajamos siempre en conjunto con EPET y con CEPEN 58, todo lo que tenga que ver con becas, con donación de útiles escolares para que los chicos no dejen de asistir, que no sea una problemática para ellos, y bueno, trabajar en conjunto esta problemática, que a ellos tanto lo ven a diario, ¿no es cierto?, acá con los jóvenes en la escuela. Bueno, ¿cómo viene trabajando el área de juventud de acá de Plaza Wincu? ¿Tienen diferentes proyectos para lo que resta del año? Sí, la verdad que estamos muy contentos ya trabajando también con centros de estudiantes, el centro de estudiantes del EPET se acaba de formar, estamos ahí trabajando en conjunto, temas en conjunto con los que a ellos les interesaría trabajar, nosotros escuchamos, estamos para acompañar y para poder llevar a cabo las actividades en que los jóvenes creen llevar a acuerdo, ¿no es cierto? Estamos muy contentos con muchos proyectos para este año, bueno, los estaremos convocando nuevamente para poder comentarles acerca de lo que se va a tratar.